20 años la Argentina logra el oro para americano, se mezclan los curadores argentinos Sorleta, Solé, Uriarte, Ramos y en esa ronda de festejo aparece Milinkovic y también Barrio Nuevo y Borrero y Algueta y los que lograron el oro en el 95 con Javid, con Lárez, con Pereira, con Cuairi, con Romano y con Rodríguez, también con Weber y Soto, estos son otros nombres, esta es otra historia, para esto vino Velasco, para el resurgimiento del bola y argentino, no lo puedo creer Twister, no lo puedo creer con un conte acá, con otro allá. Argentina es oro para americana. Qué alegría, José, qué alegría, impresionante porque este equipo nos regaló un excelente primer set, un excelente primer set, jugado bárbaro, segundo y tercer set Brasil, jugó un volei muy bueno, ahí hablando un poco Mauricio con su entrenador, pero bueno, nada, hablemos de Argentina. Argentina estaba complicadísima en el cuarto set, Brasil estaba 16-13, arriba, decíamos, Argentina está viva, mirá la felicidad de ese equipo, cuando terminás ese momento, parece que se termina el mundo porque te salen tantas cosas de adentro, tantas cosas que tenías en el estómago, en la boca del estómago, en el corazón. Termina, cae la última pelota y la explosión de emoción y de felicidad es gigante, es gigante, es muy difícil poder transmitir en palabras ese momento. Y te decía, Argentina seguía viva, 16-13 abajo, y lo decíamos, pelota por pelota tiene que construir Argentina la posibilidad de ganar ese cuarto set y lo que vos pedías, el tie-break, y justamente pelota por pelota Argentina fue construyendo ese momento, momento importantísimo de ese cuarto set que el equipo demostró terminar con mucho, permítimelo, mucho huevo. Sí, tenés todo permitido, mirá esa vuelta, mirá ese festejo que tiene a la Argentina como protagonista, esa sonrisa, 20 años pasaron para el pibe Palacio que está llorando todavía desde el partido con Canadá, para ese nene con la camiseta de Brasil que llora, y un puñado de argentinos que festeja, claro. ¿Cuánto vale ganar el oro? ¿Cuánto vale ganar el clásico con Brasil? Fue 3-2, mejor la historia, no podía cerrar, Twister, 25-23 fue el cuarto, y esa fue la clave de la Argentina, qué bueno para el voley argentino, qué bueno para este grupo de jugadores, qué bueno para el deporte nacional. Para el deporte nacional de hablar, para el voleibor argentino, impresionante. Fueron 4 representativos, 2 medallas de oro, Beach Volley femenino, Galay Club, y este equipo masculino, medalla de oro también. Es parte del proceso del inicio del año pasado, donde había llegado Julio Velasco, donde este año formaron parte también de este proceso muchos jugadores de lo que vos nombraste, que obviamente, por razones obvias no pueden estar acá, porque solamente 12 jugadores pueden estar hoy presentes, pero muchos jugadores que formaron parte de este equipo desde el principio del año, jugando la Liga Mundial, rotando muchos, muchos jugadores, y justamente parte de este proceso de Julio Velasco es esa motivación general que tienen los jugadores para jugar la Liga, para jugar al exterior, para estar, para crecer, y para darle esta posibilidad de jugar también en la selección. No me quiero olvidar, los nombrabamos, pero de Nico Bruno, de Chirivino, de Garrok, del Polaco Poglágen, del Mumi González, de Rodrigo Quiroga, de Federico Martina, de Franetovich, de todo lo que hicieron Franquito López, el grandote Guzmán, Gonza Quiroga, Facu Santucci y el Pollito Villalba, que fueron parte de este proceso, y lo charlábamos y lo decíamos, Hugo, un año con un calendario cargarísimo, pensando y enfocándonos en lo que iba a ser el Preolímpico en Caracas, o en Venezuela, mejor dicho, pero llega a este momento único, y tan deseado y esperado por todos nosotros. La Argentina consigue con este grupo, pero con un montón que no estuvieron, cumplieron este título, esta medalla dorada en los Panamericanos. Sí, José, tenemos un año impresionante, es parte del comienzo, la Argentina ya jugó la World League, la Liga Mundial, y llegó a la Final Four, primer objetivo del año, después no logró pasar a la Final Six, lo hizo Francia en su grupo, saliendo campeón de la Liga Mundial. Y ahora Argentina, segundo torneo del año, llega a ganar este oro Panamericano, muy importante para la selección argentina, muy importante para el volei argentino.